Soy amigo de la carretera En las noches también las estrellas son mi guía donde voy Necesitamos que una ambulancia de urgencia wey Ya se dieron un chingadazo allá wey Ya está todo cerrado wey Mi motor y mis doceantes de caminar no se cansan Tampoco mi corazón Si, no ves, te mares, es leve, ¿no? Si alguien puede llamar a las ambulancias y todo Aquí fue el trancazo más fuerte Dios marcó para mí este destino Sin importar el calor o el frío Sigo al frente con valor No sabré lo que pasé adelante Cuando de este mundo un día me ausente En mi moto me iré yo Y este canto va por ellos Los que ya nos rebasaron Otra ruta ya tomaron Kilómetros avanzaron Sin duda de allá del cielo Y siguen acompañados No puedo evitar ser un rebelde Como el viento soy Unindo amable Y en la casa soy Doctor El rodar es algo inevitable Así soy si quieres aceptarme De todos modos De todos modos yo me voy Y este canto va por ellos Los que ya nos rebasaron Otra ruta ya tomaron Kilómetros avanzaron Sin duda de allá del cielo Nos siguen acompañando ¡Gracias!